Esto es Actualidad Agropecuaria, el primer programa de televisión de la provincia del Chaco dedicado a la actividad agrícola, ganadera y forestal, reflejado en el trabajo cotidiano del hombre de campo. Una propuesta que se identifica con la realidad de la zona en un enfoque práctico con intenciones concretas. Aquí comienza Actualidad Agropecuaria Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos amigos televidentes. A partir de este momento el equipo de Salica Producciones les dice bienvenidos para compartir una edición más de Actualidad Agropecuaria. Una breve síntesis semanal sobre las principales actividades del sector agropecuario, principalmente del norte de la República Argentina. Gracias por acompañarnos en la presente edición que ya comienza de esta manera. Recientemente, Actualidad Agropecuaria se acercó a la localidad de Las Breñas, en el interior de la provincia del Chaco. Allí, dialogamos con el gerente de la cooperativa agropecuaria de esa localidad, señor Alexis Rojas. ¿Qué es el ejercicio de la cooperativa agropecuaria de la cooperativa agropecuaria de la cooperativa agropecuaria de la cooperativa agropecuaria? Y bueno, los planes, las oportunidades de planes de AFIP que se dieron, nos dieron el vientito a favor que necesitábamos para liberarnos de toda la deuda que tenía la cooperativa, que era principalmente con el fisco. Así que, bueno, a partir de acá lo único que nos queda es comenzar a crecer. Como recordaba recién fuera de cámara, estuvimos cumpliendo 90 años en el 2019 y estamos pensando inaugurar una plazoleta que va a estar empotrada en terrenos propios de la cooperativa. Lo hacemos con recursos propios, por ahí recibimos un poco la ayuda de la municipalidad para la elaboración del cemento y demás. Así que muy contentos, porque a partir de acá en adelante pensamos en algunas inversiones en lo que respecta al acopio de cereales, ¿no es cierto? Y también nosotros contamos con la electrificación rural y bueno, tenemos pensado adquirir una máquina para realizar cemento, poste de cemento, ¿no es cierto? Que eso nos va a dar una gran mano cuando hay épocas de viento e inundación y también cuando se realizan las quemazones, ¿no es cierto? Eso nos favorecería un montón en el tendido eléctrico. Básicamente cuéntenos a qué se dedica la cooperativa, qué trabajos hace, qué servicios le da al productor al pecuario. Bueno, nosotros tenemos todo lo que es en el departamento 9 de julio y parte de los departamentos aledaños tenemos lo que es electrificación rural. Brindamos energía eléctrica, ¿no es cierto? A todos los usuarios que viven en el campo. Tenemos lo que es el acopio de cereales, por ahí resultando el acopio de girasol este año un poco pobre, pero los precios acompañaron bastante bien. Así que bueno, también tenemos ferretería y bueno, pensando en sumar nuevos servicios, ¿no es cierto? La idea es que el socio se sienta bien en la cooperativa trabajando con nosotros y bueno, tratar de buscarle algunos beneficios, ¿no es cierto? A nuestros socios. Nosotros tenemos más de 200 socios de los cuales están activos 50 aproximadamente, ¿no es cierto? No nos olvidemos que desde el 2015 para acá la zona rural se fue despoblando considerablemente. El productor que, chico y mediano, es el que acompaña, ¿no es cierto?, en la cooperativa. Y bueno, ese es con el que trabajamos, el que nos entrega producción y el que siempre está consultando y bueno, a ver qué servicios nuevos se le puede brindar. Nosotros hoy por ahí no contamos con la provisión de insumos. Desde el 2011 para atrás la cooperativa tuvo muy malas experiencias en ese sentido, así que se decidió por ahora no brindar eso. Sí vamos a contar para la campaña de sorgo y soja que se aproximan, Dios mediante, con la provisión de silobolsa, ¿no es cierto?, para el productor que entregue en la cooperativa, siempre que supere las 200 toneladas, nosotros le estaríamos brindando un silobolsa, ¿no es cierto?, que es una pequeñita ayuda para nuestros socios, ¿no? Cuéntenos, actualmente, ¿cómo se encuentran los cultivos de los socios en esta campaña, en estos primeros días de marzo del 21? Bueno, nuestra zona venía muy bien, pero bueno, para el productor la felicidad nunca es completa, ¿no es cierto?, ahora estamos sufriendo la escasez de precipitaciones, si bien nuestra zona recibió algunos milimetrajes escasos, como 10, 15, hace una semana y media atrás y dos semanas atrás también, hoy ya se están notando los cultivos que se encuentran en un estadio en el que consumen mucha agua, se está notando la falta de agua y bueno, eso hace que se pierda rinde y en algunos casos se dañen muy considerablemente los cultivos y los que se encuentran en los primeros estadios, por ahí se secaron, ¿no es cierto?, los sorgos principalmente que están sufriendo la falta de agua en los primeros estadios, ¿no? Alexis, cuéntenos cómo tiene que ser el productor para poder trabajar aquí en la cooperativa y básicamente qué beneficios tiene para venir a trabajar y entregar su producción aquí. Simplemente acercarse, acercarse a hablar con nosotros, ya sea conmigo o con cualquiera de los consejeros, ¿no es cierto?, que bueno, anteriormente nombraba que se realizó la asamblea y bueno, se eligieron nuevas autoridades, gente joven que empezó a participar no hace más de dos años en la cooperativa, pero que aporta buenas ideas, ¿no? Por ahí no contamos con buenos servicios, simplemente las acciones, ¿no es cierto?, con la entrada de producción se quedan con acciones, que es el 1%, próximamente se está viendo un reconocimiento en lo que es las compras de la bulenería y ferretería, ¿no es cierto?, con la que contamos, y bueno, próximamente se están pensando en anexar otro servicio, como el servicio de CPL, ¿no es cierto?, que todavía están en carpeta, que bueno, próximamente yo creo que se van a estar incorporando y por ahí con eso acercarnos por ahí a lo que son un poco las cooperativas, ¿no es cierto?, de Córdoba, de Santa Fe, que brindan una multiplicidad de servicios a sus socios, que bueno, que ayudan un montón. También contamos con el servicio de electrificación rural, que si bien no le brindamos únicamente a los socios, sino a todos los que decidan contratar el servicio, es algo importante y da una mano considerable para el desarrollo y la producción. ¡Gracias! Visitando la estación experimental INTA de Las Breñas, en el interior de la provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria dialogó con el ingeniero agrónomo Gerardo Quintana, quien nos dio detalles sobre los ensayos del cultivo de soja realizados en la presente campaña. Nosotros estamos aquí en un lote que está destinado a ensayos de soja. Dentro de las actividades que realizamos, por ahí el fuerte, el experimental, pasa por el trabajo que hacemos en forma conjunta con otras instituciones, principalmente mediante la red NEA Soja, esta red que se lleva adelante entre INTA y APRESID, y justamente estamos en un lote donde tenemos uno de esos ensayos de variedades. Este año la red de soja NEA evalúa 15 materiales de grupos cortos y 7 materiales de grupos largos. Y particularmente aquí en la estación experimental lo que hicimos fue implantar estos mismos ensayos, o sea, duplicar los ensayos en dos fechas de siembra bien contrastantes. Una fecha de siembra oportuna que fue el 19 de diciembre y una fecha de siembra ya bien tardía del 21 de enero, buscando justamente tratar de encontrar cuáles son los materiales que tienen mayor potencial de rendimiento y estabilidad y ver cómo esos cultivares se comportan también con el retraso de la fecha de siembra. Por otro lado, aparte de los que son los ensayos de la red de soja NEA, también llevamos los ensayos de la red nacional de evaluación de cultivares. Esta red que lo que busca es evaluar todas las variedades que hay disponibles en el mercado, que esta red se hace en microparcelas, en todas las localidades, con influencia en el cultivo de soja de la Argentina, y el INTA de las Breñas tiene una tradición ya antigua de participación en esta red, y bueno, también llevamos adelante esta red muy importante porque nos permite evaluar no solo los cultivares más adaptados, sino el amplio rango de variedades que hay disponibles en el mercado. ¿En cuántas localidades o zonas agrícolas del NEA se están llevando estos ensayos de distintas fechas de siembra? Los ensayos de fechas de siembra se realizan básicamente en tres localidades, una aquí en las Breñas, otro en la localidad de Sachallo y otro en la localidad de Colonia Elisa. Estos ensayos surgen como una necesidad, digamos, de la gente que participa de la red, de conocer cómo es el comportamiento de fechas de siembra para esas zonas en particular. Nosotros desde el INTA de las Breñas, que realizamos la coordinación técnica, armamos los protocolos junto con la gente de Aprecid, después recopilamos la información y hacemos los análisis para devolverle, digamos, la información analizada a los productores. Ya venimos, por ejemplo, en la localidad de Sachallo haciendo dos años de experimentación, es decir, ya tenemos por ahí alguna tendencia, digamos, de lo que son las fechas de siembra, y la verdad que los resultados son por ahí un poco, son alentadores y un poco sorprendentes porque nos permitieron ver alguna cuestión que por ahí no la teníamos tan clara, como por ejemplo que adelantar la fecha de siembra para esa localidad con los grupos de madurez 7, permiten alcanzar mayores potenciales de rendimiento, y por otro lado el retraso de la fecha de siembra a fines de diciembre por ahí estaría trayendo un detrimento en el rendimiento de estos grupos más largos que nosotros pensamos anteriormente que justamente era al revés. Así que los resultados son alentadores, lo mismo que en la localidad de Colonia Lysen, donde ya se pudo determinar qué grupos de madurez por ahí son los que tienen mayor estabilidad en diversas fechas de siembra, aunque el trabajo todavía tiene puntos para seguir trabajándolo por delante. ¿Y este año cómo vinieron las lluvias en las distintas zonas donde se hacen los ensayos? Bueno, como viene ocurriendo en toda nuestra región, en prácticamente todo el NEA, las lluvias vienen muy heterogéneas, ya son varias las campañas en donde tenemos ese panorama de distribución despareja de las precipitaciones, tanto en caudal, digamos, como en distribución espacial. Entonces tenemos localidades donde tenemos ensayos que están en muy buenas condiciones, como este lote de las breñas, el caso de Campo Largo, Hermoso Campo, en Sallayo por ahí está un poco con menor crecimiento el cultivo, pero en general hay muchas zonas que están con muy buen crecimiento. Y sin embargo, en otras localidades ha faltado el agua y la soja ha visto reducido su crecimiento, incluso ya está comprometiéndose al rendimiento si es que no llegan a venir una lluvia en los próximos días. Así que la situación es muy heterogénea con lotes de muy buen nivel de crecimiento, con ensayos de muy buen nivel de crecimiento y otros que están por ahí un poco más disminuidos en su crecimiento. ¿Cuántos milímetros son necesarios para tener una buena soja o de acuerdo al manejo también? Nosotros, a través de los análisis que se pudo realizar tomando todos los datos de los ensayos de esta red Sojanea, se pudo establecer que para alcanzar, para maximizar el rendimiento, son necesarios acumular 650 milímetros en el ciclo del cultivo más los 30 días previos a la siembra del cultivo. Con eso se podría maximizar el rendimiento en función a la calidad del lote, digamos. Y hoy, bueno, estamos un poco alejados en algunas zonas de esa cantidad de milímetros y otras nos está faltando un poco. Recordemos que todavía nos queda prácticamente todo marzo y parte de abril. Esperemos que las lluvias acompañen y que pueda terminar de definirse el rendimiento acorde al crecimiento de los cultivos que en alguna zona viene con muy buena expectativa. ¡Suscríbete! Continuamos en Actualidad Agropecuaria junto al ingeniero agrónomo Gerardo Quintana del INTA Las Breñas, en la provincia del Chaco, conociendo sus trabajos sobre el cultivo de soja. De acuerdo a este ensayo de dos fechas de siembra, ¿qué se puede ver de las variedades? ¿Cuáles son las que más se están destacando hasta ahora? Para lo que son las fechas de siembra de diciembre, lo que vimos es que hay un crecimiento muy parejo en todas las variedades. Son tal vez las de grupos largos las que están teniendo un mayor nivel de crecimiento frente a las de grupos cortos, o sea, plantas más altas, más frondosas. Pero hay que ver cómo termina de definirse el rendimiento ya que estas variedades están un poco más atrasadas en el ciclo, o sea, están tal vez en R4 terminando de fijar vainas versus las variedades de grupos cortos, grupos 5 y 6, que están empezando a llenar grano. Muchas veces un crecimiento más exuberante en soja no se transmite o no se transforma en un mayor rendimiento, principalmente en campañas donde el agua es una limitante. Entonces, bueno, tenemos que terminar de... hay que esperar a que el ciclo termine y ver cómo se producen las lluvias ahora durante marzo para ver si esa diferencia de crecimiento se transforma en un rendimiento. La soja más tardía, que este ensayo que se sembró el 21 de enero, todavía no entra al periodo reproductivo y están muy parejos en el crecimiento, aunque muy retraído como consecuencia justamente de esta falta de precipitaciones que ocurrieron, o las pocas precipitaciones que ocurrieron, mejor dicho, durante febrero. Música 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 Estamos justamente atravesando el periodo reproductivo del cultivo y esta es una etapa en donde es necesario conservar toda la masa verde, todo el foliaje que ha alcanzado a formar el cultivo para poder formar rendimiento. Las enfermedades, en general las enfermedades foliares, justamente pueden causar una pérdida, una disminución en la cantidad de hojas en el área verde y de esta manera impactar sobre el rendimiento. Entonces es muy importante durante esta etapa controlar los lotes, monitorearlos y evaluar las enfermedades. En general se está viendo muy bajo nivel de enfermedades de fin de ciclo todavía, la mayor parte de los cultivos están transcurriendo entre R4 y R5 y como consecuencia creo yo de que hubieron pocas precipitaciones, las enfermedades no avanzan todavía en gran medida. Pero es muy importante considerar las condiciones previas del cultivo, principalmente si venía con un antecesor soja, si hubo mucha infectación en un celote y las precipitaciones que ocurran ahora porque estos son todos factores condicionantes para el incremento de las enfermedades de fin de ciclo. Entonces es muy importante justamente monitorear y recurrir a la utilización de fungicidas si es necesario en esos lotes. Con respecto a la roya, es una enfermedad que la tenemos casi todos los años, generalmente nos llega en el periodo reproductivo tardía, todavía no se han registrado casos en la provincia, pero estamos en la época en donde empieza a aparecer, aumentan la cantidad de rocío, las horas de rocío sobre el cultivo y esta es una de las principales factores, digamos, para que este hongo se reproduzca y se incremente. Entonces no hay que perderle la mirada a este aspecto del manejo del cultivo, ya que las enfermedades de fin de ciclo y junto con la roya no pueden provocar una importante disminución del rendimiento que puede variar entre el 10% hasta el 30% cuando los daños son severos. Agradecemos su tiempo, ingeniero, y bueno, quisiéramos estar para la cosecha de estos lotes, que sea un lote para ver un poco los resultados. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la visita y con gusto los recibimos cuando estemos cosechando. Va a ser muy lindo ver la cosecha de los ensayos, estos ensayos que son en macroparcelas, para empezar en ese momento a ver cómo fue el comportamiento de las variedades. Así, amigos televidentes, arribamos al final de una nueva edición de Actualidad Agropecuaria. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, los estaremos esperando dentro de 7 días por este canal y en este mismo horario para compartir una edición similar. Será Dios mediante hasta entonces. Esto fue Actualidad Agropecuaria, el primer programa del campo para el hombre de campo. Los esperamos la próxima semana en otro encuentro similar.